Hola amigos, hoy vamos a estar haciendo unos ricos filetes de cerdo al limón y lo primero que vamos a hacer es salpimentarlos. Esto va a ser al gusto. Lo haremos por ambos lados, damos la vuelta y viramos por el otro. Salpimentamos. A continuación en un sartén agregamos de 2 a 3 cucharadas de aceite. A fuego medio-alto, cuando el aceite esté caliente, vamos a ir agregando los filetes y los sellaremos por ambos lados. Una vez dorados por un lado, viramos y doramos por el otro. Cuando los tengamos sellados por ambos lados, sacamos y reservamos. En este mismo aceite vamos a agregar una cebolla cortada en juliana. 3 dientecitos de ajo y las vamos a dorar a temperatura media, aproximadamente unos 2 o 3 minutos. En lo que se dora la cebolla, por aquí tengo el zumo de un limón, que le voy a agregar una cucharadita de orégano, un poquitito de sal. Le voy a poner unos 200 mililitros de agua, aproximadamente. Lo mezclamos. Vamos a agregar el preparado que hicimos. Lo vamos a mezclar. Le vamos a ir haciendo así para que todo lo que soltó la carne se vaya mezclando con esta salsa que vamos a hacer. Y cuando la salsa esté caliente, le vamos a agregar una cucharadita de harina. Tiene que ser cuando la salsa esté caliente para que la harina no nos haga grumo. Para que la harina no nos haga grumo. Lo vamos a mezclar bien. Para que se disuelva bien toda la harina, para que no nos quede sabor a harina en el plato. Y cuando ya la tengamos bien disuelta, vamos a agregar nuestros filetes. Vamos a agregar la salsa que también soltó. Ubicamos aquí. Lo voy a tapar y voy a dejar que la carne termine de hacerse. Esto será aproximadamente unos 15 minutos. Mirad, cuando la carne ya esté blandita, le vamos a poner por encima un poquito de perejil. Y vamos a dejar por un minuto más. Y mirad amigos, ya tenemos lista esta riquísima receta. Ya ven que es fácil de hacer y créanme que queda deliciosa. Espero les haya gustado. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba una nueva receta. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.